Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Nuestros 8 cursos de trading, trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, elaborar tu diario de trading, estrategias de Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias sin traería solamente por 99 euros durante todo el año 2023. Todo 2023 solo por 99 euros. Acceso a todos los cursos y una hora de coaching gratis. Validez 2023. Si estás interesado nos escribes al email del canal tallerdinversión.gmail.com tus nombres, tus datos de contacto para darte de alta. Y luego cuando finalice 2023 lo podrás renovar todo 2024 solamente por 199 euros. Esta es nuestra promoción. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Una desarrolladora del equipo de Metamask nos dice que no debemos de confiar en los intermediarios tecnológicos. ¿Deberíamos de confiar en Metamask? Esa es la pregunta. Aparte que lo que es fea es la pobre, la madre que me parió. Madre mía, cómo me la han puesto. Bueno, la pierna no está mal. Pero, joder, la foto y las gafas, la madre que la parió. Y la camisa, la leche en bol. Esta reflexión en hacer una aventura sobre el modelo de confianza en radios de criptomonedas. Hay que fomentar acciones confiables en una red para que sea confiado. Y sé que diferenciar entre indicadores de confianza e indicadores de seguridad corporativa. Eso está bien. Porque igual no te hackean pero no te puedes fiar en el pelo de los tíos. En el escenario de Mainnet de la conferencia hicieron en Argentina. Se tratan diversos temas vinculados con esa red y el ecosistema que la rodea. El Antonella de Biasi. Quien integra el equipo desarrollador de la Wallet Metamask. Estuvo presente para hablar sobre los intermediarios de confianza y su rol en las redes de criptomonedas. No sé, no lo acabo de entender, ¿vale? Y todo en su opinión, la opinión de un investigador de la Universidad de Amsterdam que cuestionaba si se debería confiar en los mediadores tecnológicos de confianza. Ciertamente no deberíamos de confiar en ellos. Esto es lo que nos dice. Yo estoy de acuerdo. No necesitas confiar en aquellos que te dan herramientas para confiar objetivas. Conviadores tecnológicos, aquellos que sustituyen la confianza a la confianza interpersonal que tradicionalmente era necesaria para transacciones entre personas. Las blockchain pueden verse como un cambio en las estructuras de mediación de confianza entre individuos e instituciones. A la vez que muestra una imagen con el logo de Ethereum en la posición de intermediario entre dos personas. Aquí estás aquí. Este logo está entre medias de dos personas. En el evento que ha tenido lugar estos días en Buenos Aires, en agosto, debía así argumento que, pese a que menudo se habla de confiar en el sistema, ve esto como una perspectiva tecnocrática. Es decir, una estructura de poder encabezada por especialistas en sectores productivos y de conocimiento. Pienso que es difícil que esto sea solamente esto. Sistemas o redes que hacen posible la participación en el uso, el desarrollo y la gobernanza sin la autorización de una autoridad central. Permisionless, sin permisos. Para alcanzar esta confianza hace falta fomentar acciones confiables en una red para que se transforme en una red confiada. Está curioso esto. El objetivo del diseño no debería ser aumentar la confianza frente a las personas como el verificado de Twitter. Dice que debía así, que forma parte del equipo de diseño de Metamask, diferenció entre indicadores de confianza e indicadores de seguridad. Al mostrar un indicador de seguridad, como el candado de la barra de direcciones, el navegador se para como un intermediario de confianza. No tiene por qué. No siempre estos indicadores garantizan confianza, sino que más bien son indicadores de confianza corporativa. En otras palabras, ilustran acuerdos entre empresas privadas sobre lo que se puede considerar seguro o no. No tiene que ver nada la seguridad con la confianza. Está relacionado, pero no es lo mismo. Ejemplos de los mejores modelos de confianza. En los últimos minutos de su exposición, De Bias expuso brevemente dos ejemplos de los que ella considera avances en materia de intermediación de serio. Cito a Delegatable, un desarrollo de código abierto, cuyo fin principal es permitir que los usuarios actualicen los permisos que otorgan para cada transacción si lo desea. Este es un Delegatable, es un framework de código abierto. Vamos a verlo aquí. Vale, aquí está. Qué chulo. Pódigo abierto. Permisos. Delogaciones. Revocaciones. Está bien esto. Está muy bien. Conjunto de herramientas y componentes predefinidos para crear aplicaciones y contratos inteligentes que están en fase de desarrollo y prueba. Sus principales permisos son habilitar la concesión de permisos mediante transacciones off-chain y la posibilidad de establecer límites para las delegaciones con bossing en periodos de tiempo, bloques o cualquier otra condición on-chain. Y trabaja mediante la EIP, Ethereum Improvement 712, Delegatable, también planea la traducción de los permisos que los usuarios brindan los protocolos que usan. Aquí está la imagen. Crear cuenta, crear cuenta delegada y aceptar regalos y aceptar NFTs. Crear delegada. Bueno, está curioso esto. Esto lo hace MetaMask. Vale. De Biasi mencionó también a PetNames, un método de identificación descentralizado para formar un círculo de confianza MetaMask. Esto tiene sus desventajas y sus riesgos. Curioso. Entonces, la identificación de, hasta ahora la identificación de entidades en Internet depende de entes centralizados como los DNS, sistema de nombres de dominio que actúa como un directorio telefónico. PetNames daría una solución en el marco de aplicaciones descentralizadas. Bueno, a ver, la verdad es que no nos hemos enterado demasiado, pero la idea nos parece clara. Una cosa es seguridad y otra cosa es confianza. Entonces, la cuestión es, nos dan confianza, ¿vale? Esa red, hay que fomentar acciones confianza en una red para que sea una red confiada. Es decir, y la seguridad y la confianza no tienen que ver. Porque los indicadores que vemos ahora, el HTTPS, seguridad corporativa, si has comprado certificado, ¿y qué? Está bastante curioso este tema, ¿vale? Y desde luego a la mujer, la pobre, bueno, no está mal. Ha salido ahí y lo está contando. Nos parece perfecto. Así que, ¿cómo funciona? Delegación, ¿vale? Permisos, revocaciones. Fácil de entender, código abierto, reducen los riesgos. Pues aquí lo tenemos, ¿vale? Open source del MIP. Pues nada, dejaremos todo esto y ya está. Y se puede utilizar. Red confiada, red segura. Una cosa es seguro y otra cosa es confiada. Un abrazo y hasta siempre.